Hola Gekia Martínez, no se escondan mamá, las cuevas de mi mamá, hola Rubén, hola Edgar Calentano, Oscarín, un saludo para Oscar, un saludo, un saludo para Talos, un saludo para el señor de la camioneta, ¿cómo se llama? El autobús de la banda, el chofer de la banda Estrella. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Gastaré lo que se pueda con amigos y mujeres para cuando ya me muera Si a poquito lo que quede, enterradito de la arena, no logra lo que quede Llévalo conmigo, no va lo que he disfrutado, sepa bien que en los archivos nada tengo registrado Mi niña viene me equivoco, no va lo que quede, enterradito de la arena, no va lo que he disfrutado Sepa bien que en los archivos nada tengo registrado, mi niña viene me equivoco, no va lo que quede, enterradito de la arena Palo, señor Blas Alemán, saludazo, saludos para Chucho Ortiz Están pensando que lo van a chingar llegando a su casa Estás peor, estás peor que si fueras del salitre ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias!